Oye Ringo, ¿sabes que mientras estés aquí no puedo grabar? ¿Eh? Venga, luego jugamos un poco. ¿Vale tío? ¡Ay! Vamos con el vídeo. Ahí donde lo veis es ya todo un influencer en Instagram. Tenéis el enlace de la cuenta en la descripción. Y ahí también vais a poder encontrar las fuentes de la información que os voy a dar en este vídeo. Ojo porque se ha filtrado un poquito de información de 5 próximos plegables de Xiaomi, de Honor, de Vivo, de Oppo y de Google. Sí, ese rumor que cada vez es más, más, más y más fuerte. Pues sí, parece que Google está trabajando y seriamente en un teléfono plegable. No hay fechas confirmadas, evidentemente, pero sí que os puedo decir que dos, tres de ellos seguramente se lancen en este mismo año 2021. Bienvenido a Movistona. Bueno, como os digo, toda la información la tenéis en la descripción a modo de fuentes. Bien, en primer lugar quiero hablar del material que suele ser el principal en los paneles, ¿vale? No el único, pero el más predominante es la polimida. Que a ver, así nos puede sonar un poco raro, pero no es otra cosa que un polímero. Es una especie de... bueno, una especie no, es un plástico, pero con ojo unas propiedades mecánicas muy interesantes. Entonces, elevada resistencia, también elevada resistencia al calor, a agentes químicos, a la abrasión. Sí que es verdad que no es tan resistente al marcado que pueda producir una alta presión en ella. Sí es resistente hasta cierto punto a la torsión, a la flexión. Bien, por eso esas pantallas, esos paneles se suelen recubrir con UTG. Que por sus siglas en inglés es Ultra Thin Glass. Un cristal muy, pero que muy fino. Y esto es prácticamente común en todas las pantallas, porque tampoco hay muchos fabricantes de paneles haciendo ahora mismo este tipo de pantallas. Bien, vamos a comenzar con el primer smartphone. Y además, un smartphone del cual el fabricante ya alguna perlita ha soltado. Existe. Y se llamará Honor Magic Phone. De momento ese es el nombre que conocemos. Bien, este smartphone tendrá pantallas BOE, tanto para la interna como la externa. De 8,03 pulgadas para la interna. Y de 6,45 pulgadas para la externa. Y es que, de alguna forma, Honor va a coger el testigo de Huawei en muchísimos apartados a nivel telefonía móvil. Y uno de ellos va a ser el tema de los plegables. Una filtración masiva sin Xiaomi no sería una filtración masiva. Bien, Xiaomi Mi Mix Fold 2. Ya existe una primera versión. Por eso lo del 2. Entonces, este teléfono espero que sea diferente en varios puntos a la versión original. Primero, espero que sea menos pesado porque el primero es más de 300 gramos. Y segundo, luego ya que le pongan lo que quieran. Que salga de forma global porque el original se ha quedado en China. Estamos hablando de pantallas Samsung ambas. La interna de 8,01 pulgadas y la externa de 6,52 pulgadas. Nada mal y tampoco muy diferente a la versión anterior. De Oppo no sabemos quién va a ser el fabricante de las pantallas. Aunque me puedo imaginar que puede que sea Samsung. Pero no está confirmado. Estamos hablando de un panel de 7,1 pulgadas para la pantalla interna. Y de 5,45 pulgadas para la pantalla externa. Muy poca diferencia entre pantalla externa y pantalla interna. Por tanto, estoy empezando a dudar de no será este teléfono... Porque lo que nos han dado es diagonales de pantalla. Pero no será este teléfono ese que os enseñé que realmente no es un plegable. Sino que es un teléfono enrollable. Porque tiene toda la pinta. No sé qué opinas tú. Pero estamos hablando mucho de plegables, plegables, plegables. Pero puede que el que realmente se lleve el gato al agua. El que realmente sorprenda y ofrezca algo todavía más innovador. Que llegue mucho más allá como producto final que llegue al mercado y puedas comprar. Muy caro, evidentemente. Sea Oppo. Vivo va a jugar un poco a dos bandas. Porque la pantalla interna de este Vivo, lo vamos a llamar así porque, no sé, Vivo Fold, Vivo Flex, será una Samsung de 8 pulgadas. Y la pantalla externa será BOE de 6,45 pulgadas. Y ojo, porque estamos viendo mucho a Samsung no como teléfonos, sino como pantalla, paneles. Y todavía no hemos acabado porque nos queda el último y como concepto, porque no hay imágenes reales, veis en la portada de este vídeo. Y es que, por supuesto, Google parece que en 2021 va a dar un giro de 180 grados a su estrategia. Va a seguir lanzando teléfonos de gama media súper interesantes. El Pixel 5a, 5G está a la vuelta de la esquina. Pero parece que también con los Pixel 6 y 6XL Pro, como lo vayan a llamar, quiere dar un golpe sobre la mesa y los plegables no se le van a escapar. Estamos hablando de este Google Pixel Fold con una pantalla interna Samsung de 7,6 pulgadas. Pero no sabemos absolutamente nada de la pantalla externa. ¿Os imagináis que lanzan el teléfono y no tiene pantalla externa? Sería una movida rara, pero sería muy Google eso, ¿no? De, no, mira, vamos a lanzar el primer teléfono plegable que no tiene pantalla externa. Y sería como, ¿qué? Ojo, si esto luego lo hacen, pero acaba siendo más económico. Pero yo no lo llamaría teléfono plegable, ya directamente lo llamaría tablet plegable, ¿verdad? Bien, pues realmente poco más os puedo decir de todo esto. Tenéis la fuente original en la descripción. Muy interesante, además ahí vienen cosas también bastante top. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos, recuerda, aquí, en Movizona. ¡Chao! Pero entiendes que tengo que grabar, ¿lo entiendes? Tengo que grabar, chaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!